Bien, después de humedecer el pelo, vamos a hacer unas divisiones, van a ser en el centro del cabello, vamos a peinarlo para enfrente, peinamos los remolinos, peinamos para enfrente, más o menos que sea la mitad de nuestro recorrido, entonces de aquí para acá, vamos a cortar, y pueden tomar la medida del peine, de aquí para acá lo abren, ok, ok, nosotros ocupamos nuestra línea guía, exactamente la de enmedia, aquí vamos a poner unos, para no confundirnos, y no agarrar de más. Ok. Si se ven ahí, si, acuérdense como les dije que tenían que agarrarla, así, no, no, nomás sube la cámara, así, así, tienen que agarrar, este va a descansar aquí, y estos dos acá, por eso miren, tienen esta ondita, muchas tijeras tienen esta ondita, voy a poner los dos dedos acá, vieron, y este es el que se va a mover más, dependiendo qué técnica uses, pero este casi siempre es el que se mueve, ok, entonces, vamos a hacer una técnica de menos a más, siendo el copete el que va a terminar más largo, ok, vamos a agarrar nuestro apartado que hicimos al inicio, recuerden tomar de poco pelo, para no revolverse, empezamos, de atrás la altura va a ser considerablemente buena, y recuerden siempre, hacer esto así, ven, son de dos a tres dedos, podemos bien, hacer un corte normal, o, voltearlo así el pelo, así, ya vieron, no pierde ningún, ningún, ninguno para arriba, o sea, no se hace más para abajo ni para arriba, y podemos meter aquí tipo pointing, así, 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 ya vieron, guardamos, con nuestro peine, volvemos a agarrar una sección del cabello, con otro dedo vamos metiendo el pelo, nuestros dedos por abajo, y nos acercamos de nuevo, a nuestra línea de guía que hicimos, volvemos a voltear y peinamos, guardamos nuestro peine aquí, y sacamos nuestras tijeras, igual, podemos recargarnos un poco en el dedo, para ir, este, haciendo el pointing, un corte, 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 si se acuerdan que les dije que no más este se movía, corte, 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 guardamos, y agarramos, otro pequeño pedazo, metemos aquí con nuestra mano, volvemos a agarrar por abajo, y nos vamos por arriba, ya ven que cada vez va quedando más largo lo de enfrente, volteamos, peinamos, sacamos nuestras tijeras, y otra vez, ahí va, una, dos, tres, ya depende de ustedes que tamaño sea la textura, igual, volvemos a agarrar parte de nuestro pelo de abajo, metemos con el otro dedo, para que eso nos dificulte, volvemos a tomar de la parte de abajo, nos vamos por arriba, desenredamos, peinamos para acá, acuérdense nuestra línea guía, y otra vez, pam, 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 ok, volvemos a hacer lo mismo con el último pedazo que nos quedó, así, vamos para arriba, desenredamos, volteamos, y le damos otra textura, otra vez, ok, bien, ven, quedó largo, ahora, ya no necesitamos, nuestras dos pinzas, las quitamos, lo que vamos a hacer, es esto, lo peinamos para un lado, no se asuste, no se pierde, no pasa nada, lo pasamos para un lado, para un lado, para un lado, y para un lado, ok, primero, acuérdense bien de peinar su remolino, echamos suficiente agua para peinarlo, ahí viene la técnica, si estás enfocando bien, bien, acuérdense de tomar su tijera, como les había dicho, la guardamos, y es muy importante, separar más o menos, uno o dos dedos, dependiendo de cuánto, de cuánto puedan agarrar, pero siempre es recomendable agarrar de poco, vamos a hacer, un apartado aquí, agacha la cabeza, hacemos, si se ve, hacemos un apartado aquí, y agarramos con el dedo, y hacemos esto para arriba, si logran ver, ahí está, mi linegi aquí, es el pelo más corto, y ese, se voltea, inventamos una técnica de pointing, ok, esto ya lo cortamos, lo hacemos para atrás, volvemos a agarrar otra línea guía de acá más adelante, lo mismo, la aventamos para arriba, y aquí va a ser más largo, hay que identificar bien, donde está nuestra línea guía, aquí es más largo, aquí, es donde está nuestra línea guía, la pueden ver, de igual manera, la volteamos, y empezamos a hacer el pointing, ok, la aventamos para atrás, por eso es bueno, humedecer el pelo, lo volvemos a humedecer un poco más, peinamos, tomamos las tijeras, un poquito de dinero, volvemos a agarrar otro, va para arriba, aquí ya vi mi línea guía, está por aquí, ok, ahí se ve otra más larga, pero está, la realidad está aquí, la pueden ver, es muy pequeña, ahí está la línea guía, ahí está la línea guía, lo volteamos como les comentaba, y me aviento mi, punto, ok, verifico que esté viendo acá, de este lado también, porque suele haber, que de pedales, esos, suelen quedar esos pelos largos, y lo peinamos para atrás, ok, aquí, de nuevo, agarro esto, mismo, mido mi línea guía, donde está, aquí ya la vi, es esta, pueden ver, estamos, ok, vamos para atrás, agarramos otro, aquí está mi línea guía, la puedo ver, miren, ahí se ve, y es lo mismo, volteamos para enfrente, ahí está, volteamos para atrás, volvemos a aplicar un poco más de agua, para atrás, volvemos a agarrar otra, o ya la podemos agarrar por completo, yo aquí ya vi mi línea guía, lo pueden ver, es esa, y, la técnica del pumping, lo rectifico con otro, con el lateral, al poder un poco, ok, bien, bien, conectado, vamos a hacer lo mismo a este lado, volvemos, hacer un mini apartado aquí, se acuerdan, y ahora esto, lo pasamos para acá, y ahora, echate por fuego, venga, va a hacer lo mismo, hacemos esto, alzamos para arriba, siempre buscando, nuestra línea guía, con el motor, con el motor, ok, lo acabamos, lo volteamos para atrás, agarramos otra línea guía, lo aventamos para enfrente, lo pueden ver, vamos para atrás, agarramos otra línea, agarramos otra línea, pueden ver la línea guía, aquí, yo le tengo que dar más pasadas, porque, pues no tengo tijeras tan buenas, pero pues es prácticamente lo mismo, lo aventamos para atrás, aquí agarramos otro pedazo, pueden ver, ahí está, en línea guía, ok, por último, ya podemos agarrar todo, ahí está mi línea guía, corroboramos que sea todo de largo, ok, muy bien, ahora es muy importante esto, ya cortamos todo, y muchos me dicen, ¿cómo conecto con el lateral, con los laterales? bueno, es muy importante, ¿se acuerdan del principio, cómo marcamos este corte? aquí está nuestra línea guía, esta es nuestra línea guía, hasta ahí va a ser el largo, ¿cómo? agarramos una línea guía más arriba, puede ser donde sea, la bajamos, por completo, por completo, si, si, tu cabeza, así, muy bien, aquí podemos ver la línea guía, bien, esto es todo lo que sobra, peinamos para abajo, para arriba, lo apartamos para allá, ahí está, pueden ver mi línea guía, lo que voy a cortar, vamos a agarrar, vamos a agarrar otro pedazo, volteamos nuestro peine, lo agarramos bien, ahí está mi línea guía, ok, 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 ahí está, vamos a agarrar, ok, vamos a agarrar, ok, ok, ahí está, peinamos para abajo de nuevo esta línea repito no tiene que quedar tan desvanecida solo tiene que quedar bien marcada y aquí en este ya va a ser parte del fleco que lo podemos dejar con una caída solamente seguir bien nuestra línea guía que es esta la línea guía que es la que es la policía de la policía así y esa misma, vamos a hacer otra vez acá arriba para abajo aquí ya está bien, lo que sobre es esto ahí está la linea Y lo guardamos recordamos la linea Y ¿se puede ver? 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 ¿cómo se ve? empezamos del otro lado empezamos del otro lado ¿no? 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 el apartado el apartado nosotros tenemos lo tenemos más arriba y lo bajamos? entonces este lado era un poco menos de pelo habrá que esperar a que crezca mejor o qué? ahora desde la mitad por acá Si los chicos se acercan, pueden ver la línea guía por atrás del corte. Agarramos el trabajo, ahí está mi línea guía, guardo, peino bien, agarro, abajo, ya está mi línea guía, corto, ok, muy bien, ahora vamos a hacer algo muy padre, con nuestra secadora, en tibio, toda la potencia. Vamos a empezar a darle a moldear el pelo. Gracias. 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 es muy serio de este lado obviamente va a tener más densidad de pelo que de este porque de este su apartado se lo habían dejado muy arriba vamos a agarrar nuestra máquina nuestro teléfono preta la concha derechito no que no te muevas no te muevas que no te muevas no te muevas ¿Tú supones que es gel? Es pomada. ¿Tú estás sufriendo? ¿Tú estás sufriendo? ¿Tú estás sufriendo? Sí. ¿Tú estás sufriendo? Si eres un niño grande, no debes de llorar. Mamá, los niños chiquitos lloran. No es cierto, yo he visto a mi papá llorar. ¿Cuándo le cortan el pelo lloran cuando le cortan el pelo? No, si no, lo he visto llorar cuando le dicen que tiene que pagar algo. Ah, ok. Lo he visto llorar por eso, los adultos también lloran. ¿Quién dijo que no? A ver, hago una sonrisita para la cámara. Los adultos también lloran. Muy bien. ¡Qué cosita! Volte para allá. El niño grande porque no lloró. Se le ve bien padre con esa cera. ¿Tú para acá? Quiere bueno, bien chido.